Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en la zona esta de desarrollo, en el RPP como podéis ver, todos somos la mamá de Farah, esto parece una reunión del Día de la Madre y bueno, estamos aquí probando el nuevo héroe, este héroe, Ana, ya lo hemos presentado el avance la semana pasada pero yo no quería perder la oportunidad de probar este juego y de compartir con vosotros mis impresiones sobre este personaje he jugado un par de veces con este héroe, pero aún así como es un nuevo concepto, el tema de francotirador que cura y que bueno, que según a quien ataques y bueno, según a quien lances tus dardos, que parecen dardos algunas veces tranquilizantes otros cura de curación, en fin, un poco de todo según a lo que des, pues cura o hiere, ¿no? la ulti como ya visteis en el vídeo, lo que hace es además de curar, evitar que se puedan curar, etc lo que hace es dar velocidad, esto puede ser interesante aquí por ejemplo en este caso se nos ha puesto un soldado, que la verdad es que es agradecer es el valiente que va a hacer algo por nosotros, mientras los demás probamos este personaje vamos aquí a utilizar el francotirador, que es más complicado de lo que parece, ¿vale? porque si os fijáis, el triángulo que forma, al final no es muy preciso aquí por ejemplo lo han dormido y yo lo he despertado, creo otra de las cosas que me gustan de este personaje es que recarga bastante rápido, la verdad yo soy mucho de olvidar recargar y el hecho de que te quedes sin munición y recargue y no te tires tres horas recargando para mí es muy positivo también es cierto que solamente tiene seis disparos algo que bueno lo bueno es que es eso como recarga tan rápido, pues no se echa en falta esos disparos madre mía veis que me han echado, estaba morada eso es que estaba bloqueado, si no me equivoco sí, estaba bloqueada la curación por lo tanto yo me he echado la curación para poder curarme a mí y a la que estaba al lado porque cura en área y no me he podido curar entonces eso es lo que hace que bloquee la curación como decía en la parte del objetivo de francotirador no es demasiado preciso lo que hace más complicado atinar a cualquiera a las que queramos curar o herir y eso lo han chetado me han empujado por detrás no sé si es que la ulti de diva si no... ¿veis? me han empujado si no te hiere al menos te hace saltar eso es la primera vez que lo veo, la verdad es como que me ha rozado pero no me ha llegado a herir bueno, ya tengo la ulti la ulti teniendo en cuenta que solamente tenemos uno que... uno de ataque es para el soldado ay joder, esta crítica parece más lejos de lo que está igualmente me parece un héroe para quedarte atrás la verdad es... yo creo que el concepto de este héroe es proteger desde atrás es un francotirador al fin y al cabo y bueno... lo bueno es que te permite también estar adelante uy, vale que digo, si le he echado... esta que, y esta que esto es un poco... a veces cuando estás... cuando estás en este... en este rollo disparas más cuerpo a cuerpo o sea, sin apuntar con el francotirador porque es un poco tontería aquí por ejemplo tenemos a su lado puesto el campo biótico pues está súper bien, la verdad es que casi que... no te da tiempo poner... ay no te da tiempo poner el... y por ejemplo hemos despertado... ah hemos despertado a la fara que habían dormido pero bueno es normal yo creo que nadie debería cabrearse porque joder, lo acabo de dormir ya lo están despertando es que no dura apenas nada con el caos conforme uno le está durmiendo lo otro le está disparando es normal al menos de momento yo creo que a lo mejor esto pasa por... porque cuando ya llevemos un poco más con este personaje y ya haya pasado digamos un poco la novedad y la gente este... lo utilice como cabeza y no para probarlo solamente pues a lo mejor ya es más combinar el... el no liarla el... oye pues si estoy durmiendo el personaje prestar atención no le disparéis ¿no? a la dormir es que por ejemplo ahí aumenta la velocidad está súper bien está guay que te potencien a mí me gusta mucho la sensación mola muchísimo ahí a lo tonto estamos empujando bastante la carga está guay realmente al final te ves... ahí ya no podemos hacer nada te ves útil les pones mientras pase tu gran costruir a ahora no veo a mi a pero v la justicia llueve del cielo temblada ante la puerta y quería curar lo bueno es que eso de área cura vale, ha ido matando todos los de atrás y al final me ha matado a mi bueno, o sea, llevaba 3 horas intentando matinar a algo y solo estaba yo a la carga, deja que traiga a la carga se acerca a su destino nanoestimulantes administrados adelante, yo me encargaré del cuidado temblada ante nuestra fuerza no se reciben para siempre es difícil dormir a una fara es difícil dormir a cualquiera pero aquí por ejemplo al pobre veis lo que dice, no? adelante, yo me encargaré de curar es eso, es como yo me quedo atrás y mientras vosotros los de ataque empujáis la carga, etc ahí, quería echarla de esta mira, veis por ejemplo aquí están intentando curarla y como yo le he echado el bloqueo no la pueden curar ¿quién querría estar en la playa? pudiendo estar aquí en la playa después de de ay mierda, le he dado ok no 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 si me tengo la 1 está intenso, esto de estar ahí aguantando, la verdad es que con este mapa siempre pasa lo mismo uy que lástima, ahí nos ha matado a todos, probablemente hayan hecho alguna ulti o algo pero es divertido, aunque todos seamos herders, aún así, como también te permite estar en la acción está bien, realmente está bien ahí potenciado, no veas, es que de encima dispara súper rápido, está muy bien potenciar a un soldado a lo mejor a un Macri no tanto, porque no necesita disparar, es ir bien, con que puede ir bien este personaje bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego